Cuenta la leyenda que Santa un día cambió el trineo por una moto, que era acompañado por muchos de sus ayudantes que también viajaban en dos ruedas y que llenó de sonrisas a más de 500 niños en la comunidad de Rivas, en Pérez Celedón. La Toy Run 2016 organizada por la Unidad por la Paz fue todo un éxito, un día muy especial pasaron los niños de todas las edades que abarrotaron el salón multiusos de Rivas. Estar felices, divertirnos, pasarla bien. ¿Regalos? ¿Qué quiere que le den? No sé, lo que sea. Un feliz día. ¿Estás esperando regalos? Sí. ¿Qué te gustaría que te regalaran? Un carro. Un día bien lindo y alegre y feliz y regalos. Y pasar tiempo con mis amigos y divertirnos. ¿Juguetes? ¿Qué quieres que te regalen? Lo que sea. Hoy estoy esperando participar, estoy esperando los juegos y todas las cosas bonitas que espero ver. El más seguido por los niños, por supuesto fue Santa, pero detrás de la barba y bajo el legendario traje rojo, hay un hombre satisfecho por regalar alegría a cientos de pequeños. La verdad es que eso es lo que lo llena a uno de alegría para seguir adelante. Todos los años poner más esfuerzo, más trabajo para que esto se vaya haciendo más grande y con la ayuda de todo el comercio Pérez de León y todas las personas que los ayudan. Hoy usted era el más esperado acá. Sí, ya todos los años los niños están todos los santa, 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 pero aquí estamos, hacerlos pasar un buen día, porque el día de hoy es para ellos. Las sonrisas, los ojos de ilusión, las risas eran la mejor motivación para todo este grupo que año tras año realiza esta actividad. Muy contentos con esta actividad, cada año vemos los niños, las sonrisas de ellos, su alegría por ver la fiesta, colacho, los duendes y lo hacemos con mucho gusto. Para los organizadores la tarea se cumplió. Gracias al señor, el cuarto año de hoy en la comunidad de Rivas, gracias a Dios por estas bendiciones que nos da siempre, porque podemos llegar a tantos niños, aproximadamente 450 niños de la comunidad de Rivas. Y el mayor regocijo es solo uno. La sonrisa de los niños y ver a muchos que hasta lloran o van con una sonrisota que tal vez no reciban absolutamente nada en esta navidad. Y hoy por lo menos podemos darle una felicidad durante un día. Como todo cuento, la historia tuvo un final feliz, con juguetes, helados, piñata y muchas cosas más. Pero lo más importante, niños felices. ¡Gracias!